En México, bueno, dicen que hay fuertes rumores de que Irina Baeva estaría celando a su prometido Gabriel Soto con su exnovia. Me lo contaron y yo te pregunto a ti. Ay, yo te lo cuento con mucho gusto. Pues resulta que hace algunos ayeres, Marta Julia y Gabriel Soto tuvieron un torrido romance. Al punto de que Marta Julia decía que Gabriel era el amor de su vida. Y por supuesto, nosotros todos los medios hicimos un reflejo de todo lo que pasaba en aquella época y hasta nuestros días. Pues resulta que ahora, ay, ¿qué creen chicas? Están trabajando juntos de nuevo. Pero eso no es todo. Gabriel también está trabajando junto a otra ex, Araceli Aramula. Entonces se le juntó el ganado, se le juntaron todas las chicas a Gabriel Soto. Y aquí, Irina bien con mucho gusto. Irina está comprometida con él, ella no tiene ningún problema. Pero mira lo que dice Gabriel y lo que dice Marta Julia al respecto. Que dicen que si ya te habéis reencontrado, que con el amor de tu vida, que con Marta Julia. ¿Cómo lo tomas tú? No, es que sí hicieron ahí todo un tema. Pero nada, pues tenía mañísimos de no verla. Y bueno, son personas que se quedan en el recuerdo. Y personas especiales que da gusto ver. Irina no es celosa en ese sentido. Y tenemos una relación basada en la comunicación, en el respeto, en el amor. Y no pasa nada. Ay, mientras causa sensación, hablen lo que quieran. Cuando tienes un cariño muy grande y cuando fue una historia tan bonita, pues obviamente hay algo bien bonito. Sí, según que Irina ya se había enojado porque se había reencontrado contigo. ¿Tú crees que eso exista o no? Ay, si ya no me meto en esos temas. De verdad, hablo de lo que está dentro de mí, de lo que está pasando conmigo y de la felicidad que siento nada más. No, lo demás no sé. Yo se le voy a decir algo. Alto ahí, alto ahí. Él dijo relación bonita. Y ella dijo relación importante. Y muy especial. Y muy especial. Yo, si fuera Irina Baeva, con lo que se sabe de la vida pasada y del antepasado de lo que ha pasado, yo sí tendría miedo. Simplemente porque al final cuando tienes exnovios, que trabajas juntos, siempre va a haber como esa conexión, te va a gustar, va a haber algo y puede suceder. No estoy diciendo que va a suceder, pero podría suceder. Así que yo nada más diría antenas paradas, amiga, porque eso es lo más importante. Es que no se puede vivir estando, celando a una persona así constantemente, especialmente un actor que va a trabajar con otras actrices muy lindas. O sea, si eres una de esas personas, no debes estar saliendo entonces con alguien así. Yo nada más digo que atención. No, sí. Atención. Yo se me daría una vuelta por ahí para almorzar con él. No sé si acaso. Ay, Irina Baeva es preciosa. También. Que le ponga un tag y ya. Eso sí. Gracias.